Blindadas son mis camionetas, 5.7 fusiles, en mi cintura va una glock y es el número 33 Soldados muy bien entrenados, guerrilleros son mis muchachos, perímetros a la redonda, abarcan dos cuadras o tres Cruzó la línea y ni se nota, inteligencia y en la tropa, el juego empieza y nos movemos como pichas de ajedrez Dicen que me parezco al viejo, dicen que soy casi un reflejo, por mis venas corre su sangre, mi linaje es de ser rey En San Diego es donde me muevo, tranquilo Naki me la llevo, los que conmigo sean decentes, mi mano van a tener Soy reservado y soy callado, soy joven tengo pocos años, soy hijo del tigre arellano por si lo querían saber Del 21 son las bucanas, botellitas de la Space Quiero que toquen la de Cholo, me amanezco con orteño y que suenen las de Javier Porque no hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, el tigre sigue fuerte, aunque preso esté en la jungla Puro Miguel Comando, mi junior La vieja guardia son amigos, personas que nunca has oído, son gente fina y elegante, bien corridos mentarán Son los que siempre me aconsejan, apoyo de cualquier manera, y si se ocupa armar la guerra, estos dos tienen piedad En las brechas y entre los cerros, me gusta armar un cotorreo, me subo al Razer, no le paro, la adrenalina subió En las motos todoterreno, con mis amigos más sinceros, no tengo muchos, no se apunten, solo los que elijo yo Mi nivel de vida si es otro, cuidado soy muy misterioso, pues no se sabe de muy poco, solo lo que cuento yo Me tocó nacer en la cuna, que forjarán mis familiares, nací con rayas desde niño, que mi padre me heredó Me retiro con caravana y con mi blindaje del seis Aquí en San Diego se me mira, y cuando viajo a Tijuana tiembla de miedo también ¡Suscríbete al canal!